Pues mira, yo creo que son por lo pronto simplemente apreciaciones que no tienen ningún todavía sustento. Esperemos que todo esto pueda llevarse de la mejor manera posible. Hay que recordarle, y creo que es importante que el gobernador también lo tenga presente, que él ganó gracias a una alianza y que lo importante es la suma de los esfuerzos más allá de cualquier persona. Jorge Salúm del Palacio, militante del PAN y expresidente municipal de Durango, considera que no tienen sustento las afirmaciones que colocan al exgobernador José Espuro Torres como candidato al Senado en el año 2024. Yo creo que ahorita especular en ese sentido no tiene caso, creo que simplemente genera inquietudes que no me parece que en este momento sean prudentes. Habrá que esperar y desde luego buscar que podamos salir lo mejor, fortalecidos de cara al próximo proceso electoral. Además pidió al gobernador Esteban Villegas no olvidar que su triunfo se dio gracias a la alianza del PRI-PAN y PRD. Todavía no se ha hablado de ninguna candidatura, creo que por lo mismo estoy comentando que me parece que en este momento pudieran ser solo especulaciones. Habrá que esperar y que desde luego que los procesos para elegir los candidatos sean lo más claros posibles y que además vayamos con perfiles que puedan competir correctamente en un proceso electoral. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.